En mi nombre dice hoy, buen día, soy Xuxia de Navarreta y os parlo a nombre de la xarxa independentista de Euskal Herria. Vendría a haceros arreglar la nuestra salutación más cariñosa y solidaria, que en aquel memón tan especial para los tres dos pobres. Vull también afegirme en nombre de los independentistas vascos a este homenager, a los defensores de la dignidad y la libertad catalana. La xarxa independentista va aparecer a principios de este año, con el objetivo de crear un modernismo rural, obert y unitario, en defensa de la independencia de Euskal Herria. La nuestra primera acción va a ser reunir más de 9.000 personas que van a oferir el su nombre y con leones para convocar una a ver y una, Día de la Patria Rosca, que va a resultar ser un gran exil multitudinarí, y porque van a conseguir reunir independentistas de todas las tendencias políticas. El nuestro color es el verde, y el nuestro símbolo es una estela de 8 puntes. Mejor decir, los nuestros colores son los verdes, todos los verdes, verdes esperanza, la esperanza que sobre los nuestros dos pobres, todos los intentos de algún detalcarlos en un estado que negan la identidad y los nuestros derechos. En el siglo XXI no es puede negar el derecho de una nación a decidir lliuramente el suerte. Y la destinación a negar este derecho a decidir no me está conseguiendo que por crecer eres la creación de un nuevo estado. A eso es la independencia. Ven trens de cambios y exportarán sociedades como la vasca y la catalana, sociedades madures, sensatas y avanzadas, que no les resignen a viure obligadas a estar incapaces de respetar la libertad. Desde la charla independentista y respetar siempre el papel del Partido y de la resta de ayer, apostar por el protagonista de la sociedad y el monumento social en un proceso democrático y apostar también por la solidaridad para ser capaces de aprender de altres pobres y altres procesos de independencia como el vuestro. Todos podrán aprender alguna cosa, todos podrán aprender vos. Verán donar vos la más, mostrar la nuestra solidaridad de colaboración, de conquistar y que saltillón, como decía, como deía el bohema de Benedetti, que podén contar a nosotras. En nuestras cosas baterán ames vuestras y fem nosotras cada una de vuestras ilusiones. Y él las hace sentir como amostras en cada paz que donen cap a la independencia. ¡Gora, Iscala, Ríos, Catutá! ¡Iscala, Paísos Catalar, Líde! ¡Inde tendencia!